Señores, estamos en vivo en la Cazaca Boxing Club con Shea, el panda, Najar, el mejor entrenador de boxeo, coach rincón de Camarón Cepeda, Zubriel Matías, Manny Rodríguez, Chacal González, Azabache Torres, también que se sumó en las últimas horas y un largo establo de campeones y guerreros, sobre todo en Las Vegas. Shea para la pelea de Camarón Cepeda de este sábado frente a Maxi Hughes, doble eliminatoria AMB y la FIB en el peso ligero. Shea, bienvenido aquí a tu casa, la Cazaca Boxing Club. Gracias por tu tiempo. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va estos días previos ya a la pelea? Bueno, primeramente gracias, Franco, y gracias a toda la gente de la Cazaca Boxing Argentina y todo el mundo entero, ¿no? Ya gracias a Dios, recién llegados aquí a la tierra del pecado, a Las Vegas, Nevada, aquí con Camarón Cepeda y nuestro equipo. Ya todos aterrizaron, gracias a Dios, estamos aquí sanos y salvos. Pues estamos contentos, ¿no? Estamos contentos porque creo que la oportunidad del Camarón, pues, está más cerca de lo que pensamos, ¿no? De lo que pensábamos, ya que sabemos que el organismo, como lo es la FIB, es un organismo muy serio. Entonces, van a obligar al ganador de Cambosos y Lomachenko a enfrentarse con nosotros si es así que nosotros ganemos, ¿no? Que esperemos así sea. Pero, pues, ya estamos contentos, ¿no? Estamos contentos, estamos, pues, ya felices y sabemos que sería una gran noche de boxeo este sábado 16. Completamente. Jey, hablábamos hace poco con el Camarón Cepeda y justamente yo le preguntaba por deseo, ¿no? Si el mundo fuera redondo y perfecto en caso de ganar la Maxi Hughes, si prefería o Gerbonta o el ganador de Lomachenko contra Cambosos. Él me dijo Gerbonta por una cuestión de deseo, pero digo, vos estás más convencido de que si hay una oportunidad y que no sea una eliminatoria de otra eliminatoria que termine en una eliminatoria, como suele pasar en el boxeo. Digo, vos tenés más confianza que si se da la oportunidad, va a ser por el lado de la FIB con el ganador de Loma con Cambosos. Mira, pues, como dices tú, ¿no? Yo creo que yo he sido una persona súper leal a los organismos, a todos, ¿no? Pero, pues, ya en este momento tenemos que pensar también en nuestro peleador, en lo que esté bien con él. De hecho, yo venía pensando eso en el avión, mi franco. O sea, una eliminatoria sobre una eliminatoria que te llega una eliminatoria, ¿me entiendes? Entonces, nosotros tenemos ya rato siendo el número uno y, pues, queremos las mejores peleas. Muchas veces la gente nos tacha de cobardes o que no queremos pelear o que no queremos enfrentarnos. Yo creo que en este equipo esta no es la cuestión, ¿no? Creo que tenemos un peleador que se quiere enfrentar a los grandes, quiere pelear con los mejores. Entonces, pero bueno, fue un punto y aparte, ¿no? Pues, ya estamos. Entonces, yo creo, pues, una pelea más real sería esa, la de la FIB, ya que el FIB, yo lo considero un organismo muy, muy serio y lo hemos visto. Tanto, no tengo mucho yo trabajando con el organismo, pero lo he vivido con Manny, con Suriel, ¿no? Que han hecho que ellos peleen con sus eliminatorias, sea viable para el dinero o no. Ellos lo hacen porque eso es lo que ellos prometen y, pues, yo creo que nos estaremos enfrentando el ganador entre Lomachenko y Cambosos, sea el caso que nosotros también ganemos. Uf, y te digo que para alquilar balcones, ¿no? En caso, obviamente, de que ustedes ganen a Hughes, que gane Lomachenko también, cuánta técnica, cuánta calidad Lomachenko contra Camarón Cepeda y, además, un dato no menor, Jay, que justamente ayuda muchas veces o no en el tema de las negociaciones y es la buena relación que tiene Oscar de la Hoya de Golden Boy con Bob Arum de Top Rank. Digo, si no me equivoco, los derechos televisivos del Camarón pertenecen a Golden Boy. ¿Hay una buena relación entre Bob Arum, que está ahí en Top Rank, y Oscar de la Hoya? Digo, es una pelea potable y realizable en negociaciones. Sí, yo creo que Oscar está haciendo un buen trabajo. Hemos visto que se está juntando con otros promotores para tratar de hacer las mejores peleas que existen, ¿no? Y lo que sea a favor del boxeo, del boxeo mundialmente. Yo creo que sí, que no habrá ningún problema tanto como ni para Golden Boy ni como lo es para Top Rank. Totalmente, Jay. Y sos una persona muy honesta en Las Vegas cuando tuve el placer de conocerte personalmente. Nos dijiste en vivo la predicción de Zuriel Matías contra Argayev. Te pregunté si iba a ser una pelea larga, una pelea corta. Me respondiste rápido y sencillo. Va a haber dos peleas, una del primero al segundo round y otra a partir del segundo o del tercer round. En esta pelea de Camarón Cepeda contra Maxi Hughes, ¿a qué estamos más cerca? ¿A una pelea con más de mil golpes lanzados como lo hizo contra Jojo Díaz? ¿O a un knockout que pueda llegar a Belén quizás antes del octavo o noveno capítulo? Mira, creo que ambas, ¿no? Sabemos que así venga el knockout o no, Camarón tira muchos, muchos golpes. Es algo que no es secreto. Es algo que no es algo que estamos escondiendo. Sabemos que Camarón se prepara para eso. Es un peleador. Obviamente agregamos cosas a nuestro entrenamiento. Agregamos cosas para este tipo de peleador zurdo, largo, de buena defensa. Ahora, entonces tampoco nos podemos encontrar en la posición de quedarnos sorprendidos, ¿no? Ya que lo hizo con Giovanni Stamford, que lo hizo con el mismo Cambosos, que no se le hayan dado. Es otro costal, ¿no? Pero de que él, yo lo vi ganar ante Cambosos, pues lo miré ganar ante Cambosos. Entonces, pues yo creo que van a ver al Camarón ese que tira muchísimos golpes con una técnica buena, con un muchacho que se quita muchos golpes, que siempre ataca al cuerpo. Y, pues, yo en lo personal pienso que si Camarón se mantiene en lo que le estamos practicando en el gimnasio, no tiene esta pelea porque dice la distancia. Comparto, mi amigo. Yo también lo he visto ganar a Hughes contra Cambosos y Sobrado, aparte, ¿no? Bueno, ¿en qué posición pones en cuanto a dificultad de esta pelea para Camarón, Cepeda? Digo, sacando la importancia, obviamente, de la doble eliminatoria. ¿Es para el Camarón quizás el reto más difícil de su carrera? ¿O quizás fue en su momento el de Tanajara o el del René Alvarado? ¿O cada pelea se termina transformando en la más importante para un boxeador? Mira, yo y el profe Carlos Enrique Duarte, el quien está conmigo, nos reímos porque dice que en cada preparación le digo yo al Camarón, esta es tu pelea más importante, Camarón. Esta es tu pelea, dice. Cada pelea le dices lo mismo porque creo que así es, ¿no? Creo que en cada pelea es importante, ¿no? Tenemos que ir resolviendo esos retos que están enfrente de nosotros para poder llegar a estos niveles. En su momento Héctor Tanajara era el rival a vencer para poder entrar contra un Jojo Díaz, ¿no? Y en ese momento era un Jojo Díaz para poder llegar a este nivel. Y entonces después fue un Marcito Gesta para poder estar aquí, ¿no? Pero yo pienso que en este momento pues Hughes ha sido el reto más difícil para Camarón porque como te lo digo, viene de una buena pelea entre un Cambosos que muchos lo vimos ganar. Sabemos que le quitó el Campeonato del Mundo a Giovanni Stranford, otro mexicano, ¿me entiendes? Valiente, que tira muchos golpes también. Pero sí, yo creo que cada pelea, Franco, es una pelea en la que tenemos que enfocarnos en esa pelea y pensar que esa es la pelea del Campeonato Mundial. Sí, literalmente parece una historia de película, pero así lo es, ¿no? Una pelea que va llevando a otra pelea y termina siendo la más importante, ¿no? Es increíble. Jay, obviamente que si no me querés responder esta pregunta no me la respondas porque pasa más por una cuestión de planteamiento de pelea, aunque no creo que el entrenador de Hughes o Maxi Hughes nos escuche, ¿no? Pero digo, guardia zurda de Hughes, sabemos que Camarón Cepeda puede trabajar de diestro también. Bien, ¿podemos llegar a pensar que unos asaltos lo puede pelear como diestro ante Hughes teniendo en cuenta que quizás Hughes va a esperar que se le pare como zurdo y se le plante como zurdo casi toda la pelea? Porque el otro día, por ejemplo, Teófimo López con Yamey Nortiz. Entonces, nosotros habíamos visto pelear a Yamey Nortiz, sabemos que manejaba la guardia zurda, pero Teófimo hizo el tipo de trabajo, ¿no? Y cuando se le puso Yamey Nortiz de zurdo, Teófimo López no sabía qué hacer, se le descuajeringó la cabeza, lo sacó del plan de pelea. Bueno, nosotros tenemos varias cosas, ¿no? Pero siempre trataremos de mantenernos en el plan A. Creemos que si hacemos el plan A a perfección, no tenemos por qué cambiar en planes, ¿no? Pero sí, puede ver que Camarón en unos asaltos, en unos momentos de la pelea puede que se cambie, ¿no? Pero sí, yo creo que van a ver un Camarón zurdo como siempre, un Camarón que viene lanzando golpes y eso. Creo que es el estilo que nos ha caracterizado para estar en este nivel y pues solamente que necesitamos o veamos necesario cambiar, lo podemos hacer. Cuenta ahí la leyenda que los ingleses son quizás, obviamente con todo el respeto del mundo, medio flojitos al cuerpo, ¿no? Como que en el cuerpo terminan cayendo. ¿Cómo ves eso? ¿Crees que o ves independientemente de cada boxeador? Bueno, yo tal vez lo dije en un podcast con Marco Antonio Barrera que al inglés hay que pegarle abajo, ¿no? Hay que atacarlo abajo. Lo hemos visto, lo vimos con Venado López, lo vimos con Bronco Lara, con esta gente cuando atacamos y sabemos que los mexicanos es algo que buscamos mucho, ¿no? El ataque al cuerpo, el estar atacando las zonas blandas. Pero sí, sí, nosotros pues vamos a hacer, vamos a hacer nuestro trabajo. Vamos a hacer nuestro trabajo y pues él debe de saber que Camarón es un peleador que tira abajo, que busca, que lo va presionando. Entonces yo creo que ha tenido muchísimo tiempo, tanto él como nosotros, para prepararnos y que no debe de haber ninguna excusa. Me voy a aventar después ese podcast, no lo vi, ¿eh? Hay un Raúl Má con Barrera, guau. Debe ser un buen podcast. Jay, teniendo en cuenta también la pelea de Gervonta Davis con Frank Martin, que por un lado parece muy hypeada en los Estados Unidos, no sé si es porque es un enfrentamiento entre dos afroamericanos, pero yo sinceramente lo veo como un trabajo fácil para Gervonta Davis. Yo digo, Frank Martin es un buen rival, lo hemos visto mal en la última pelea, todos tienen una mala noche, pero digo, yo quiero ver a Gervonta peleando con los mejores, ¿no? Y si vamos al palmarés, al récord es otro buen oponente, pero que no es campeón del mundo. ¿Cómo ves esa pelea? ¿Te parece atractiva? ¿Cómo la ves? Bueno, a mí sí, porque acuérdate que antes de entrenador soy fanático del boxeo. Creo que Frank Martin es un buen boxeador, es una persona humilde, una persona trabajadora, pero sí, yo creo que la superioridad la tiene Gervonta Davis, ya que es un peleador que te va midiendo, te va midiendo, te va midiendo, y con un golpe puede cambiar todo lo que es la pelea, ¿no? Entonces yo lo veo superior a Frank Davis, lo veo mucho más superior, y lo veo ganando, lo veo ganando y manteniéndose campeón. Hoy Fer Sabatini, nuestro compañero, nos adelantaba que en esa pelea, justamente entre Frank Martin y Gervonta Davis, aparecía Edwin Lagranada de los Santos y el Rayo Valenzuela como posibles reemplazos en caso de que Frank Martin se baje o se lesione. ¿Ustedes han estado con Camarón Cepeda en algún momento como reemplazo de alguna pelea o no? No, no, nunca, nunca, nunca hemos tenido esa oportunidad. Bien, no, es bueno saberlo también. Jake, ¿qué opinas de Tyson con Jake Paul, hermano? Porque yo te juro que cuando me enteré de esa noticia me agarré una depresión, dije, ¿dónde estamos parados? Digo, el boxeo está prostituido al mejor postor, me quieren hacer creer que va a salvar el boxeo, no entiendo de qué forma, la gente creo que se confunde calidad con cantidad. Digo, yo veo las veladas de Jake Paul llenas, pero después ese público realmente no queda claro si se traslada al boxeo o es solamente público quizás de una noche. ¿Cómo ves vos esa pelea? Teniendo en cuenta la diferencia que Tyson será lo que será grande, una leyenda, pero es un hombre de 60 años contra un hombre de 30 prácticamente. Yo para mí es una vergüenza boxística, ¿me entiendes? Uno se sacrificia todos los días, entrena, se aleja de su familia, pasamos por muchas cosas, mira, ahorita estoy en Las Vegas sin poder disfrutar a mi familia, ellos llegan hasta mañana, porque tenemos un compromiso serio con el mundo del boxeo, tenemos un compromiso de dos hombres que se van a subir al cuadrilátero a entregar lo mejor de ellos, que no tienen esa oportunidad tal vez, o esas bolsas millonarias como lo tienen estos tipos, estuve en Puerto Rico en la última pelea de Paul y pues para mí ver a la gente que realmente no sabe de boxeo aplaudiendo y gritando y festejando un knockout ante un rival con un récord inflado, ¿me entiendes? Entonces para mí es más triste, ¿no? Es triste y que una leyenda como Mike Tyson se preste para eso. Yo creo que todos ocupamos dinero en este mundo, pero yo creo que es una leyenda, es una leyenda como para estarse prestando para ese tipo de cosas, ¿no? Podría salvar, pero yo lo dije recién, ¿no? Para mí también es un asco, es bochornoso, pero digo, en caso de que quizás la cartelera pongan boxeadores profesionales, independientemente de si son conocidos o no conocidos, ¿podría llegar eso de alguna manera al tratar de ser un poco más benéfico para el boxeo o ni siquiera? Espero que no pongan una preliminar con youtuber también porque ahí ya digo, eso de boxeo no tiene nada. Sí, no, no, yo no. Pues no sé, no sé ni qué contestar a algo así, ¿no? Mejor me reservo mi comentario y pues ojalá que sí sea beneficiario para boxeadores, ¿no? Totalmente. ¿Qué novedades hay por ahí de Manny Rodríguez? Que al final no se retiró, estábamos ahí en la vega cuando se había retirado, después volvió, fue un retiro ahí espontáneo, menos mal que pudieron hablar. ¿Cuál es la situación de Manny? Se hablaba de, en su momento, digo, que podía llegar a enfrentar al ganador de Nakatani con Peque Santiago. Pues estamos, acuérdate que nosotros ganamos el título vacante, entonces tenemos que enfrentarnos al retador número uno, quien es el japonés, ellos ganaron la subasta, nosotros estaremos viajando a Japón el mes que entra para pelear el día cuatro. Nishida. Sí, estar peleando el día cuatro, si Dios nos lo permite, por allá. Y ya, o sea, ya tendremos la oportunidad de que Juan Iván Orengo negocie una bolsa para una unificación, ¿no? ¿Crees que ganándole a Nishida podrían volver a pelear en Japón teniendo en cuenta que está Takuma Inoue, está Nakatani, digo, queda Moloni, ¿no? Pero si se puede hacer una unificación, me imagino que se va a tratar de priorizar Japón más que nada por la bolsa y los pesos chicos, que sabemos que ahí está el dinero. Sí, eso se lo dejo a Juan Iván Orengo, pero yo creo que él es una persona inteligente, una persona que sabe lo que está haciendo, y pues me gustaría creer que sí, ¿no? Que con eso también está Nishida Donaire, que también nos hizo un reto respetuoso en Saudita Arabia, ese tipo de cosas. Entonces, pues, hay que ver qué opción hay. ¿Cómo analizá, Sheila, la firma de Subriel Matías con Matchroom, teniendo en cuenta que en 140 libras tiene bastantes boxeadores bajo esa promotora? Pues, sabemos que es una muy buena promotora, que es una promotora activa, una promotora quien da buenas bolsas y eso. Pero, pues, yo creo que hoy, confirmaron hoy, que creo que es Lee Amparo con el que vamos a defender. Hubo negociaciones antes y por una razón o la otra se cayeron, pero parece que sí vamos con Lee Amparo el 15 de junio en Puerto Rico. Entonces, pues, yo creo que Matchroom se movió, tanto como Juan Iván Orengo también. Está tirando una bomba, Jay. Entonces, ¿se cerró el trato o casi cerrado con Lee Amparo y va para junio en Puerto Rico? Lo que veo yo está casi cerrado, está muy a punto de cerrar y que sí en Puerto Rico el 15 de junio. Guau. ¿Y cómo ves esa pelea? Recuerdo ahí cuando nos tocó presenciar la de Lee Amparo con el Montana Love. ¿Cómo ves la pelea? Para mí Lee Amparo es un gran rival, pero niveles son niveles, digo. Es un rival zurdo, fuerte, rápido, quien supo dominar a Montana Love, pero creo que Suriel no es Montana Love. Suriel es un peleador fuerte, un peleador peligroso que siempre viene a buscar el ataque de lastimar. Es un peleador que tiene una capacidad mental, como te lo dije la vez que estuvimos aquí en Las Vegas, que es un peleador que tiene una capacidad mental muy grande. Es uno de los pocos boxeadores que lo que promete con la boca, lo que habla con la boca, lo sostiene con los, ya sabemos, ¿no? Producto de ahí, de gallina. Y eso, pero sí, es una muy buena pelea. Creo que es un buen rival, un buen rival para Suriel, para ver su crecimiento y eso. Pero yo creo que Suriel ya quiere los campeones, quiere los unificados, quiere unificarse. No se le sale ese tema de la boca siempre que estamos juntos. Y él lo que quiere es unificar, él lo que quiere es pelear con los mejores. Y pues ojalá que se le dé la oportunidad de este año o el año que entra. No, y te digo que, y lo digo, Jace, sin censura alguna, qué huevo lo de Liga Amparo, primero para pelear con Suriel Matías, sabemos que todos le están dando la espalda, y segundo para ir a Puerto Rico. Digo, hay que meterse ahí en la isla del encanto a pelear ahí con el moreno, con toda la arena en contra, que además te asesina arriba del ring. No cualquiera, te digo, que hace lo de Liga Amparo, porque hay muchos que se llenan la boca hablando, después quizá le tiembla el pulso a la hora de firmar las negociaciones, pero Liga Amparo se va ahí a la boca del lobo. Sí, así es, pero bueno, creo que Puerto Rico es un lugar muy bonito para el boxeo, es un lugar donde saben de boxeo, no se le va a tratar bien. Y pues, yo siempre he dicho, sea en China, sea en Japón, sea donde sea, el que es Perico, siempre va a ser verde, entonces pues yo creo que Suriel, así sea en Kentucky, en Minneapolis, Massachusetts, o Nueva York, o en Puerto Rico, el resultado va a ser el mismo. ¿Son las peleas más difíciles, Shea, las que pelea uno en el patio de su casa, teniendo en cuenta lo que pueden ser las distracciones, la gente en el camerín, la semana previa? Sí, no, eso lo sabemos, pero pues yo como te lo he dicho, y tú lo conoces, Yomi, como le decimos nosotros, Juan Iván Orengo es un, no solamente es un promotor, es un papá para ellos, es una persona que los regaña, ¿me entiendes? Y a ver, dame el teléfono, esto y esto, él es una persona que por eso se ha ganado mucho, el que la gente no lo quiera, ¿no? Que le dicen que es una persona muy fuerte, porque no permite que cualquiera entre a los camerinos, no permite que, entonces, o sea, él hace nuestro trabajo como entrenador fácil, ¿no? Que nosotros podemos estar vendando, él les dice a qué hora se tienen que ir, y todo eso, entonces, Juan, yo creo, pues más que ya es en Puerto Rico, que es su show, entonces, yo creo que él va a poner orden ahí. Hablaste, Shea, de los campeones, ya para ir cerrando, me encantaría, obviamente, la pelea contra David Haney, que justamente lo escuché hablar, bueno, escuché una declaración, leí, que él estaba dispuesto, si le ganaba a Ryan García, de enfrentar a su Uriel Matías, cosa que me parece muy extraño, primero, por la, por la cláusula, obviamente, de rehidratación, que hay, y segundo, porque no sé cuánto, de la FIB, y segundo, porque no sé cuánto, cuánto tiempo le queda a Haney en la división, ¿ves posible esa pelea, teniendo en cuenta que están en matchroom y demás? Y, y, y ustedes han tenido, perdón, vos has hablado con, con Bill Haney o no? Sí, sí, yo he hablado con Bill, es un gran amigo mío, y eso, pues, hay interés por ambas partes, ¿no? Eh, y creo que, pues, ambos estamos con la, con la promotora indicada para hacer la pelea, y yo creo que el propósito de esta firma del contrato fue para poder tener una pelea con él. Y ojalá que se dé, Shea. Eh, ¿cómo, cómo lo ves a Ryan? Mentalmente digo, ¿crees que está pasando por un mal momento? ¿Crees que es parte de una estrategia? Porque muchos hablan de que está tratando de vender una pelea, yo no, no lo conozco a Ryan García, pero me parece que hay cosas que está diciendo que, que no, no venden la pelea, o, o se extralimita con, por ejemplo, cuando dijo que, que veía cómo violaban nenes y lo ataban a él a un árbol, digo, ¿qué tiene que ver eso con una venta de una pelea? Lo has visto, lo conoces a Ryan García, ¿cómo, cómo ves? Tú no puedes estar bien mentalmente diciendo ese tipo de cosas, ¿no? Si estás tratando de vender una pelea, estás mal. Eh, esas cosas no, no, no se dicen, son cosas que ni se juegan, son cosas, eh, mal, ¿no? mal, mal en todos los aspectos, eh, entonces, pues, yo, yo no sé, muy mala estrategia, si es una estrategia, y, y, y eso, ¿no? Eh, y, y si está mal mentalmente, lo único que podemos hacer es declarar, pues, la, la, la oración sobre su vida, que Dios lo toque, que Dios lo libere, que Dios, eh, haga una obra en él, que sabemos que Dios es, es quien puede, entonces, eh, yo lo único que puedo hacer por él, es orar por él. Gracias, Jay, por, por tu tiempo, te voy a hacer ahora, sí, las últimas dosis, y ya te libero, mi hermano. Primera pregunta, ¿va a estar ahí, en, en la esquina de Yocasta Valle, contra Zeniesa Estrada? Eh, sí, estoy como Kutman, o sea, yo les, les estoy ayudando como Kutman, eh, nosotros salemos el día del pesaje, eh, para allá, o sea, no puedo irme toda, toda la semana, pues, yo tengo otros peleadores, Manny no lo puedo dejar solo, y eso, entonces, eh, yo estaría el del pesaje, y después de la pelea me regreso. Excelente, mi amigo, y la última, Chacal González, ¿qué sabemos después de la, de la buena presentación con Akmadaliev? Eh, dejando la vida, literal, Akmadaliev, ¿no fue, no? Así es. Siempre me confundo Akmadaliev, Akmadaliev, me da un lío en la cabeza con los nombres, ¿qué, qué sabemos del Chacal que se lo ve entrenando a fully? Y también si hay alguna novedad de la sabache. Eh, Chacal está por partir a Japón este viernes, estaría partiendo en Japón para ir a compartir allá en, en Japón con, con el actual campeón, eh, unificado, eh, Naoi, Noe, eh, va a estar allá en, en su campamento, formará parte de su campamento, lo que es Chacal González, allá en, en Japón. Para la preparación contra Neri, ¿no? Y Noe contra Neri. Así es, y, y también Chacal estará viendo acción el 15 de junio en Puerto Rico también. ¿En la cartelera de Zubrien? Sí, así es. Guau, me encanta, ya hay toda la bomba, no, no, nos tiró hoy, van a salir unos, unos highlights para, para tirar al techo, agradecerte como siempre, la humildad, el tiempo, la paciencia, también porque realmente no, no esquivás ni ni evitas una pregunta, sofrontal, decir lo que sentí, lo que pensás, y, y sin tapujo y, y al hueso siempre agradecerte, felicitarte por el gran trabajo que estás haciendo con, con todos los boxeadores, desearte mucho éxito para, para este sábado, la batalla más importante del camarón Cepeda, y a seguir trabajando hermano, de esta misma manera, tenés unos boxeadores tremendos, con mucho talento, pero sobre todo también se, se nota esa, esa esencia, y, y, y ese toque que, que le das, ah, y me olvidaba una cosa, perdón, perdón, Shea, eh, qué pasó con, con Joel y Feliciano Hernández, parece que te hice toda la, te tiré toda la flor, y después me iba con otra pregunta más, pero, no, no quería dejarla pasar por alto, es un gran ser humano, un gran muchacho, eh, gran, gran deportista, un deportista a nivel 10, eh, no, es un deportista que, que, buenísimo, no, pero pues, yo tengo mis reglas hermano, tengo mis reglas en el gimnasio, tengo mis reglas como, como entrenador, a mí me ha costado mucho poder estar en, en, en el poco o mucho lugar que estoy, entonces, eh, eh, cuando una persona no me llega a los entrenamientos, al horario que se le puso, o falta entrenamientos, eh, por X o por Y, ¿me entiendes? Y no se, y no se me notifica a mí, pues yo lo tomo como una falta de respeto, porque como todos, te digo yo, abandono a mi familia, estoy entregado al 100%, y espero que todos también se entreguen, ¿no? Entonces, hay muchos muchachitos que tal vez no tengan el talento que tenga Yonieli, pero tienen el hambre, ¿no? Tienen el deseo de algún día, entonces a mí, eh, pues no hay ninguna cantidad de dinero, no hay ninguna, no hay ningún regalo que me haga cambiar mi mente de que, la puntualidad es lo más importante para un deportista, entonces, eh, pues decidí mejor alejarme, ¿no? Porque no, no es mi ética de trabajo, entonces decidí alejarme, pero, eh, quiero aclarar que es un gran muchacho, es un buen, un buen muchacho, no hizo nada, individuo, no hizo nada, ay, espantoso, lo que no hizo, pues no llegar a tiempo a los entrenamientos, en muchas ocasiones, no llegar a entrenar, eh, y ese día, pues no me llegó un, un, un sábado en la mañana en la corrida, y pues tomé la decisión de que yo no, yo no, no voy a quemar mi nombre, ¿me entienden? Y mi cartucho es por un, por un solo boxeador. La disciplina mata talento, Sheik. Así es, y, y como le dije yo, John Eli, eh, usted no es Superman, ni tampoco es un extraterrestre, usted es John Eli Feliciano Hernández, eh, simplemente usted tiene la dicha de haber nacido en uno de los mejores, hermosos países del mundo, como lo es Cuba, eh, un país que adoro, porque la gente me está matando de que yo no, soy, hablando de cubano, no, no saben que por diez años tengo un cubano en, en mi equipo trabajando conmigo, ¿me entiendes? He ido a Cuba, yo creo, más veces que ellos, eh, pero, pero, no voy a permitir lo que yo no, lo que yo no, no permito, ¿no? Completamente, reglas, son, son reglas, y uno también se, se tiene que hacer respetar, Sheik, de verdad que, que gracias por, por tu tiempo, envíele un saludo gigante a su padre, si mañana llega, eh, envíele un abrazo gigantico, va a estar cantando en Puerto Rico, su padre, en la, en la entrada de Suriel Matías, bueno, esos arreglos lo hace Suriel, y mi papá, yo no, yo no, yo no sé, ¿no? Pero Suriel, bueno, me comentó el otro día, cuando yo estuve en Puerto Rico con Suriel, dijo, muchacho, aquí va a estar tu papá, y, y eso, pues, yo creo que ya se arregló Suriel con él, o no sé cómo está él, ya es artista personal, ¿no? Que, ya, ya hace sus contratos por fuera. Ya, que, que grande la, la firma del padre de Sheik, además le tenemos que decir a Suriel Matías, salió, salió con, con tu padre, fue campeón del mundo, salió con tu padre, le ganó a Arga Sheik, cuidado, Sheik, no se quede sin trabajo, ya veo que le dice Suriel a su padre, vaya, vaya al rincón ustedes. Sí, no, pero ya mañana veo a mis padres y a mi familia, primero Dios, y, y aquí, un saludo desde Las Vegas, y un saludo a toda la gente, y no se enojen los de la casaca cuando no contesto, cuando no contesto porque no tengo información. Gracias, de verdad, porque siempre atiende el teléfono, nunca hay problema con, con los horarios, como le dije anteriormente, siempre responde todo, absolutamente todo, así que se lo, se lo quiero agradecer de todo corazón, y, y mucho éxito, vamos con todo Sheik, y hablamos después de, de la pelea, a mi amigo, antes que parta para, para Japón, ah, no va usted para Japón, va el Chacal nomás. No, no, primero es Mani en Japón. A Mani en Japón, perdón. Sí, pero, ah, para el Chacal, sí, el Chacal va para Japón viernes. Ok, Sheik, querido, lo quiero mucho, mi hermano, gracias, un abrazo.